¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, vamos ¡Esperen! ¡Esperen! ¿Y ahí? ¿Va a caminar o no? Vamos Vamos, ahí tiene que caminar o vamos Vamos, vamos ¡No, claro! Hola Cuando hacemos el gomo vamos a meter la camisa al agua No, ah, sí, pues Ven para el agua Puede ser, puede ser, puede ser ¿Quién hizo? Vamos Quiero bajar, ¿no? Un poco más, no, no, ahí Está caminando Puede estar caminando ¿No? Ahí ves, y ahí, me lo rezo a bajar y más Ahí, y ahí tiraba Ya resultaba de carácter Sí, ya i voy tirando Pero tampoco aquí otra vez Ya resultaba Ah, esto fue el gomo Pero es el gomo Es el gomo Lo vas a bajar La una vez Lo vas a bajar La una vez Gracias. Gracias.